6ix9ine ha llamado rata a Anuel por subir una foto de su hija sin el permiso de Yailin hace unas horas a Instagram Dejando claro Tekashi que Anuel sabía perfectamente que Yailin no estaba lista para que esta imagen fuese publicada De ahí 6ix9ine escribió un largo mensaje que ahora te detallaré Ya que se ha filtrado una supuesta tiradera de Tekashi hacia Anuel Así que todo eso y más lo descubrirás ahora mismo Hey what's up yo soy Jin de Trippy Sauce Y quien lo iba a decir ya que hace tan solo unas horas se desató un enorme caos Después de que 6ix9ine le dejara un mensaje bajo la publicación de Anuel en Instagram Por ello antes de continuar si eres nuevo por aquí no olvides de suscribirte exclusivamente a la Trippy Sauce Gang Porque si lo haces te regalaré un Bugatti Tengo también pensado hacer un enorme documental del beef entero desde principio hasta fechas de hoy de Anuel contra 6ix9ine Así que si lo quieres comenta ahora mismo 6ix9ine vs Anuel y veré si queréis que lo haga o no No me enrollo mucho más y vamos para adentro Decirte primeramente que este 4 de Julio Yailin cumplía sus 21 años Razón por la cual decidió subir a las stories de Instagram una foto tapada de su hija En la que decía que mejor regalo que este Para esto tenemos que saber que antes de que tuvieran su hija Yailin y Anuel decidieron separarse Proclamándose a ella una madre soltera que estaba enfocada en criar a su hija Estrenando también su canción llamada Narcisista En donde principalmente hablaba de su relación con Anuel Diciendo cosas como Egoísta, mentiroso, narcisista Que ya no estoy en ti No insistas En mi película no eres protagonista O también cantó Tuve que cerrar el telón por tu falsa actuación Teníamos un amor de redes y televisión Yo ya no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando Y te di la razón Todo esto nos llevará a lo siguiente En donde se mete Sixna Ya que este 4 de Julio en la fecha de cumpleaños de Yailin Por algún motivo estuve en el hospital He leído algunos comentarios que decían que fue principalmente por sus operaciones estéticas Pero no puedo confirmar esto Entre ello mucho dinero y un Rolex Subiendo a Instagram lo siguiente Feliz cumpleaños Yailin En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera La gente va a opinar siempre Y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños La envidia es algo feo Yo veo mucho más en ti Una estrella Un fenómeno Si en este video vas a aprender algo de mi Va a ser que nunca vas a necesitar a nadie Solo tu mente y a Katá Este día gozaló Gracias a Dios tu cirugía salió bien Te ves genial Y felicidades por tu contrato multimillonario con Arroba Fume Vapors Que por lo que he investigado Yailin ahora es una embajadora de esta marca de Vapers Que no me sorprende mucho ya que justo Tecashi también anunció su propia marca de Vapers Llamado Stummy Vapes Y ante todo esto no podemos olvidar que SigSign es un hombre de negocio Ya que incluso cuando lanzó Gine hace aproximadamente un año Todo esto incluía la promoción de una bebida energética Que se llamaba exactamente igual Sorteando mucho dinero Y también se hizo una cadena con el nombre de la canción Pero vamos con mucho más que esto tan solo está comenzando Resulta que en la cuenta de Instagram que crearon para la hija de Anuel y Yailin Que en principio la lleva a ella Le quitó el apellido de Anuel Y ahora es Katleya Guillermo Pero por el otro lado Anuel subió justo en la fecha de cumpleaños de Yailin Una foto que impactó a muchas personas Y es que resulta que ella tiene una nueva novia Que más tarde se dio con que es la venezolana llamada Instagram Stephanie Barra Baja 23 Con el nombre real de Lori Saavedra Ha incluso un vídeo que se ha hecho muy popular En donde resulta que ambos subieron varias imágenes estando en el mismo sitio Claramente con todo el drama lo más seguro es que Anuel quería provocar a Yailin Para calentar todo un poco más Por ello más tarde al ver 69 todo lo que estaba pasando Decidió responder con un mensaje que ahora te comentaré Añadir también que Yailin aún es muy joven Y tiene ahora mismo 21 años Por lo que aún tiene mucho por delante Por ello también hace unos dos días se han filtrado dos supuestas tiraderas de 69 hacia Anuel Le pondré ahora mismo la primera que es en inglés Y después la segunda que es en español Y después continuaremos con más Que este solo es el comienzo Como tú mismo has podido escuchar Dice ahora estás enojado porque estoy saliendo con Yaya Este fue el nombre de la canción que lanzó hace tres años Haciendo referencia como que ahora es su novia Aún así curiosamente en una reciente entrevista Dijo que ambos solo eran amigos ¿Te gusta Yailin como mujer? Sí, es buena persona No, 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 escucha, ven Ven ¿Te gusta como mujer? ¿Como mujer te gusta? Sí, sí, es una buena persona No, 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 escucha bien Cuando tú metes al medio ¿Te gusta como mujer ella? No, no, no O sea, ¿en qué sentido? Como pareja ¿te gusta? No, tú sabes que es un hombre liberal, él anda con muchas mujeres y eso, tenemos una mitad bonita. Él le gusta estar en su street club y mujeres y vainas. Y tú viendo esa vida de él, que le encantan las mujeres y que siempre ha estado rodeado de mujeres. ¿Tú en algún momento, a futuro, vieras la posibilidad de estar en una relación con él? No, nos vemos como amigos, trabajo, dinero, marketing, marketing. Pero a ninguna le regalamos un Richard Milley como el mío. Y todo esto nos llevará a Anuel y Bad Bunny. Y ahora me dirás, Jim, ¿qué tiene que ver Bad Bunny en todo esto? Pues ahora lo verás. En la última publicación de Anuel, entre todas las fotos que subió, había algún que otra en donde también sale con su otro hijo llamado Pablo Anuel Gazmey Cuevas. Que este hijo lo tuvo con la mujer llamada Astrid Cuevas. De título de publicación escribió lo siguiente. Arroba Bad Bunny Puerto Rico. Lo dijo él mismo. Ahí ven, esa tiradera no es pa' mí. Quizás es pa' Molusco y Chente o tal vez a lo foque. No sé, jejeje. Pero bueno, para los que hacen podcast. Que por casualidad las entrevistas que hizo Sixline hablando acerca del tema con Anuel o Yailin fueron con los siguientes. Primeramente la de Molusco fue publicada hace unos tres meses. Que tuvo un enorme número de visitas girando alrededor de cuatro millones. Y como no, a lo foque. Donde te he puesto antes el clip en donde salían juntos. Todos de por sí eran entrevistas barra podcast. Ahora, ¿qué tiene que ver lo de Bad Bunny en todo esto? Pues aquí va. En la misma publicación... En la misma publicación añadió un vídeo de la conversación que tuvo con Anuel. Que decía lo siguiente. Feliz Navidad, mi amor. No hay que hablar mucho. Ya tú sabes, brother. Respondiendo Bad Bunny con... Mira, dime. Ja, ja, ja. Feliz Navidad igual. Espero que estés bien. Vi que estuviste en Puerto Rico para el concierto de Chimmy. Rompieron feo. Me imagino que ya te fuiste. Tú dices. La máquina. Hacho, lunar es lo que hay que soltar. Respondiendo tiempo después a Anuel con... ¿En serio? Añadiendo Bad Bunny. ¿En serio qué? Chico Anuel. Yo no te he faltado el respeto ni he dicho nada negativo de ti. Para que me digas hipócrita. Las cosas positivas en buena forma y respeto que siempre te he dicho a ti. Son las mismas que digo donde sea que voy. Pregunta donde sea si en algún momento yo he hablado mal de ti por ahí. Jamás. No dejes que la gente monte pila que esa barra es inspirada para los podcasteros. Y gente del género que he visto hablando. Menospreciando mi aportación al trap. Vamos a hacer música, que es lo que tenemos que hacer. Y romper la calle. Aquí no hay odio ni nunca lo habrá. Real. Pero ¿por qué la gente creía que Bad Bunny le tiró a Anuel? Pues por esto. Resulta que Anuel iba a estar en un tema del álbum de Tiny. Incluso habían vallas publicitarias que confirmaban esto. Pero cuando filtraron la lista completa de las canciones Anuel no estaba en ninguna. Que llevó a muchos a preguntarse qué había pasado. Y es que más tarde confirmó Tiny que no podía meter a Anuel por temas legales y por permisos. Así que como ya iba apretado de tiempo con el álbum no podía esperarse más. De ahí en una de las canciones de Bad Bunny dijo lo siguiente. Es verdad que yo no pegué el trap. Yo no soy el rey del trap. Tampoco un dios del trap. Como siempre se proclamaba Anuel. No. Yo soy Bad Bunny. Y soy más grande que el trap. Mi música vendiéndose como el crack. El único que saca un disco y pega todos los tracks. Aún así esta es la primera parte del beef entre ambos. En unas horas tendrás la segunda parte en el canal. En donde explico y analizo todas las stories que se han dedicado a Anuel y Tekashi. De todos modos si te has preguntado en algún momento por qué 6ix9ine sigue vivo y cómo realmente has sobrevivido a más de 14 beefs y mucho más. Te recomiendo todos estos vídeos por aquí y nos vemos en unos días de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!